Hoy yo te canto, papá querido Tu cumpleaños pa' festejar También te trae ramos de flores Besos y abrazos y felicidad Papito mío, eres mi guía Y tu ejemplo he de seguir Tu sacrificio y tu desvela Para mi dicha la debo a ti Quisiera estar siempre a tu lado Sobre tus brazos a descansar Para decirte en este día Felicidades en tu día, papá Para decirte en este día Mil felicidades en tu día, papá Muchas canciones se hicieron A la madre A la novia Pero esta vez te canto A ti, papá Quisiera estar siempre a tu lado Sobre tus brazos a descansar Para decirte en este día Felicidades en tu día, papá Para decirte en este día Mil felicidades en tu día, papá Si es el mejor ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En tu día, papá